Bien, pues si yo estaré un año y si nunca, te esperé y te digo, no, te acuerdas el reloj de acá que me dijo que debe de aparte, el nombre no va a estar aquí. ¿Qué me explico? Y es mi amigo. Y me ha prestado dinero a alguien que cobrara mi interés. Y yo le digo, pobre mi interés. ¿Por qué mide el dinero? Finalmente, es lo que mueve el mundo. Yo no, por ejemplo, aunque tuviera mil millones de pesos en el banco. Si alguien me pide que me quede a tratar de ir a tratar de ir a trabajar. Oye, ¿qué crees? Que me parece que me parece que me parece que es mi interés. Pero, no tienes dinero en los puntos de la 필요, ¿no? En el banco de las ilusiones. No, no, es mi dinero, es mi dinero. No es mi dinero. No es mi dinero, no es mi dinero. No, no es mi dinero. A lo mejor es fuerza, a lo mejor es una, la vida después que yo me doy cuenta y me pagan por lo que hago, pero yo lo hago de buena onda, lo que sea. Así ahorita tengo que decir algo que es de cálculo, se me hace absurdo, pero a mí sí me interesa para mi experiencia, darme cuenta de cómo ustedes tan nobles, tan buenas personas. Y que lo procedería, eso no lo sé, eso es lo que ustedes dicen. Y estuviera usted quitándole una lana a su familia, que era por iniciar en un mundo, por ayudar a una amiga que ni siquiera, que ahí voy, ni siquiera vale la pena porque no es capaz de decir, oye, ustedes no, 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 no. No, 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 yo lo que yo le digo es que no es capaz de decir, oye, no puede comprar la balón. Claro, es lo que les digo, entonces, fíjense, es lo que yo le digo a mí, porque no es capaz de decir. Si, el no lo hacía, si tiene, es exactamente que es el que salió, es el que salió de la pelea, ¿verdad? Pues es como una alta, esta una, va a roda, lo tiene.